Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo por fin la clasificación para la copa, para la última ronda, para la ronda final por el grupo A Saber que aunque estéis en el grupo A y si no lo lográis conseguir la clasificación que queda a unas horas Estaréis viendo el vídeo cuando queden unas horas, ahora mismo queda un día entero No pasa nada, si estáis en el grupo A, siempre y cuando ganéis tres partidas vais a ir a la final del grupo B Así que no os estreséis demasiado porque el avatar ya lo tenéis asegurado ¿Qué decir con esto? Pues que ha sido un pelín más duro de lo habitual Porque ahora mismo como hay dos mazos que están gobernándolo todo, era prácticamente enfrentarte a ellos Y había casos muy puntuales en los que había gente que jugaba mazos que van totalmente en contra de los mazos que están ahí arriba Así que fue entretenido y bastante duro En ese sentido pues yo creo que ha sido una final, bueno una segunda ronda muy curiosa de ver Y aquí os traigo las cinco partidas en las cuales me he logrado clasificar He hecho un 4-1 y ha sido un poco submarino, la primera la he perdido Pero vamos a ver como ha sido la partida en sí Ha sido un poquito escalar constantemente y ha sido con este mazo Es el mazo el cual voy a competir, como veis en el nombre, mañana voy a hacer la primera ronda del campeonato europeo Espero quedare mejor que como la anterior vez Y si tengo bastante suerte y puedo desarrollar bien mi juego A lo mejor hago un top 8 y puedo jugar el domingo ¿Qué es este mazo? Pues ahora mismo es el mazo de Tier 1 Pero ya en otro vídeo que seguramente lo suba consecutivo a este Voy a explicar de que esta señorita, mira, va a sufrir un nerfeo Va a subir el coste Entonces, ¿va a dejar de ser Tier 1? Lo dudo mucho Va a equilibrarse un poco Porque lo único que hace es retrasar un poco el combo completo Pero no lo estropea el mazo Así que este mazo si lo queréis formar es un mazo súper barato Cuesta 10.000 viales, o sea lo puede hacer cualquiera Y no te asegura la victoria porque hay que saber jugarlo, hay que jugarlo bastante Pero si es un mazo en el cual puedes tener tus pirulillas Y puedes controlar la mesa al mismo tiempo que estás ganando una que otra partida Y al final acabas consiguiendo puntos de liga, si ese es tu objetivo Como podéis apreciar es un mazo bastante relacionado entre sí Tiene algunas cartas que son de carga mágica Como podemos ver, el fanático de la verdad El cual va enteramente por carga mágica O tenemos sobre todo robo Lo demás es más que nada para tener las cartas de manaria Las cartas con las que vamos a estar desarrollando Y como son hechizos, muchos de ellos, los que van a la general El fanático no nos pesa Si no, sí que acabaría pesando y sería un pelín molesto Y vamos ahora ya directamente a verle las partidas Porque ya es un mazo que seguramente estaréis hartísimos de ver Y no hay mucho más que explicar Y qué mejor que verlo en game Así que, sin más dilación, vamos a las partidas La primera de las partidas fue contra un vampírico El cual me dio mucha rabia perder contra él Sinceramente Porque fue una partida que yo creo que lo hice bastante bien Pero, obviamente, un vampírico, si sale mejor Es muy difícil ir a la misma velocidad que va un vampírico También ha realizado mucho para ellos Primer turno Tiene una creyente O sea, una maid Eso es muy bueno para él Le da demasiada ventaja en este sentido Segundo turno Otra maid ¿Qué puedo hacer ante esto? Pues lo único que puedo hacer es intentar iniciar un poco Para evitar el máximo daño a mí mismo En el tema de que va a conseguir un montonazo de cargas Para su vampiro Y ahora encima le toca las alas de la cilia Más regalos de familia En el turno 3 Y mi moto de flauros Todo esto, teniendo en cuenta que ha hecho un montón de cargas ya Estamos en el turno 3 Ya tiene un montón de cargas Y tengo que limpiar la mesa como sea Tengo la gran suerte de que la ráfaga esta Había tirado un hechizo antes Por lo tanto puedo pegarle dos Pero va a quedar ese flauros ahí en mesa Y ante eso yo no puedo hacer nada Estamos a un turno de las evoluciones Ahora es cuando de verdad puedo empezar a hacer cositas ¿Qué hago? Pues voy a jugar a estos Porque podría haber jugado a Grea Y matarlo con un solo hechizo Pero prefiero hacer esto Porque ya tengo las alas en la mano Entonces Al final voy a gastar un punto de evolución Que no es tan importante Contra un mazo de vampírico Que necesita esa velocidad Y ya voy segundo Por lo que me sobran las evoluciones En ese sentido Y debo priorizar La velocidad yo también De control de mesa No juega nada en el turno 5 Y eso me da que pensar De que a lo mejor Ya tiene lo que necesita en la mano Que es el vampiro de un antifago Turno 6 Juego a Mira Que podría haber jugado otras cosas Sí, pero esto es lo más valve Teniendo en cuenta De que voy a ganarle En un turno más avanzado Y esta al evolucionar Se convierte en un 5-5 Y de repente me hace esto Vira Evolución Y le quedan 5 malas Por lo tanto puede jugar Por aumento El hechizo que hemos visto antes Con robo de vida Y esto le asegura El daño Ahora mismo Ya sé en la cabeza Lo que tiene Estoy muy jodido Turno 8 El siguiente Ya sé que tiene las 8 cargas Lo único que puedo hacer Es intentar defenderme Lo máximo posible Para que quede bien Pero No voy a poder ganar Aunque lo hubiera pegado Con todo No puedo hacerle daño Hasta que se muera Esa vida Y eso es un problema Muy gordo Como podéis ver Tengo que gastar 2-5-5 Para poder matarla Y lo peor Es que ya sé Que tiene el daño En la mano Vampiro noctífago Boom Me deja 1 de vida Va a pegarme Tiene 19 vidas No puedo ir a esa velocidad Y si no ha jugado nada Es porque tiene Otro muciero noctífago O tiene al heraldo Lo que sea Tiene lo que necesita Para poder ganar Y eso es algo Que no puedo Luchar contra ello Si fuera al heraldo Aún podría El tema de Tener cosas así en la mesa Y poder controlar un poco Pero ya os digo Imposible Ante este tipo de cosas No puedo hacer nada Como podéis ver He puesto los 2 guardianes Por si tenía el heraldo En lugar de un murciélago Pero yo ya me esperaba El murciélago Así que Ante este tipo de cosas Simplemente Pensar en la siguiente partida Que esta partida No os comprometa La jugabilidad En las siguientes Está muy bien Recordar las partidas Para poder aprender de ellas Pero ante partidas Que han sido tan perfectas Por parte del rival No vas a sacar nada Así que Lo único es Resetear la mente Y pensar en la siguiente Ahora vamos con Cuando ya Tenía que decir No, no Que te quedan solo Los intentos de hoy Y los de mañana Tienes que conseguir Esa Esa Medusa De funda Así que Vamos de cabeza Por ella Y mira Avatar de Medusa Eso ya me dio coraje Pero vamos contra el imperial Estos son de los pocos mazos Que ahora mismo están Dándole pelea A los que están arriba del todo Y este en concreto Es un mazo que Va muy rápido Tiene muchísimas cosas De coste bajo Pero tiene un pequeño problema Problema por el cual Yo no lo tengo hecho Ni lo voy a competir con él Porque Como deceleres Como te frenen Estás muy perdido Turno 1 No puedo jugar nada Lo único que puedes jugar En este mazo es Obviamente La carta de robo O la de hermandaria Carta que me vendrá muy bien Porque tengo ya mira a la mano Pero mira Misil mágico Le mato al 1-1 Ya sé de que va su mazo Va de matarse a sí mismo 15 bichos Así que Va a estar llenando De constantemente De bichos la mesa Tiene un poquito daño Entre sí Pero es que En el futuro Van a ser muy tochos Cuando tira el azal Yo lo único que puedo hacer Ahora mismo Es intentar limpiar la mesa Como pueda Y esperar A las opciones De jugar a mira Mira aún no he podido Bajar el coste Solo he podido jugar cartas Que no son de manaria Pero tengo la gran suerte De pan El sol negro Sol negro Me salva Muchísimo El culo Esta partida Porque Tiene que recitar la mesa Tiene solo dos cartas Le ha dado muchas cargas Para el Combatiente Que con 15 Entra solo a la mesa Sí Eso es correcto Pero yo ya puedo Ponerme a jugar Y eso va a determinar Muchísimo la partida ¿Veis que primero Juego a Grea? Porque Al generarme un hechizo El hechizo de coste 1 Voy a poder robar cartas Y así voy a mantener Una y otra vez El ritmo de la partida Porque Mira Otra mira La primera Ane Ane Ahora mismo Teniendo en cuenta Que puedo jugarme Ya a mira De una forma más jugable Ya que viene ahora Para el turno 6 Pues Tenemos esa opción Y Sor tiene una carta en mano Eso todo es Muy Muy bueno para mi Y Lo de Manaria Es muy bueno Porque cuesta 1 Al costar 1 Te baja el coste Lo mismo Que el coste Que has utilizado tú Así que Puedes jugar muchas más cosas En el mismo turno Jugamos a la profesora Y la evolucionamos Contra mazos como este Evulsionarla Es muy importante Y veis que me juega El general de mano Esto Es brutal Porque Tiene que evolucionarlo Para matármela Pero Deja un objetivo Para mi hechizo En A no ser que estéis Muy desesperados No le dejéis Objetivos A un mazo de manaria Porque muchos de los hechizos Si no tienen Un combatiente Al cual tirárselos Se le empurren En la mano Y ahora mismo Como podéis ver Estoy todo el tiempo Llenando Todo el tiempo La mesa Con varios guardianes Y él Carece de opciones Tiene un lata De forma natural Pero Solo puede evolucionarlo Si es que quiere evolucionarlo Y en este caso Obviamente lo va a hacer Que tiene Un culo brutal Si pero No pasa nada Yo tengo Muchas opciones De hacerle frente Y Como podéis apreciar Ahora mismo Hechizo Le bajo el coste Otra vez Y de repente Le va a caer Un golpe Pero un golpe Le va a caer Jugamos esto Y vamos a matarlo De una manera Más apropiada Ya me he tirado La gran magia Por eso Vamos el turno 8 Juego a mira Y ahora Mira Evolución Todo el tiempo Pensad en eso Vuestro turno De matar Es el turno 10 Por lo tanto Todo lo que sea Antes del turno 9 Llenaros la mano De cosas Que me muriera esa mira No me importa Que puede hacer él Llenar la mesa Con varios caballeros Pegarme Pero tiene un guardián No tiene evoluciones Aquí se acabó la cosa Yo lo hubiera ganado Ya estaba muy bajo de vida Incluso O sea Este tipo de partidas Puede que vuestros mazos Sean lentos Puede que tengáis Que pensar muchas cosas Pero No os olvidéis De que vosotros También podéis ser agresivos Y con mazos como este Que es Hechizos Pero también Combatientes Bastante considerables No os olvidéis De que vosotros Seáis los que decidís El rumbo de la partida Sobre todo Si veis que el rival Se ha quedado sin opciones La mano vacía Es una de las peores cosas Que se pueden pasar En este tipo de juegos Porque Puede que el mazo Este equilibrado Pero si no tienes las cartas En la mano No puedes jugar nada Vamos ahora Con la tercera de las partidas Que en este caso Es otro imperial Mal ganas Ahora mismo Se está viendo muchísimo imperial Y yo Como vosotros He visto comentarios De que Siempre se encuentran Contra runico Runico por todas partes Yo Me encuentro con poco runico Me encuentro con mucho imperial Me encuentro con mucho dimensional Dracónico Casi nada Y el resto son todos runicos Eso sí Pero Como podéis ver Mis partidas de esta copa De tres Hemos visto que las tres Han sido contra cosas Que no son runica Por ahora Y Hay que pensar Otro tipo de estrategias Otro tipo de llevar la partida En este caso Tengo una mano Bastante mala Y obviamente Es un mazo Delatan Va a tener un montón De cartas de coste 1 Así que Va a pegarme Muchas veces Y el empezar primero Es un gran beneficio Para ellos Estoy en lugar A ver el problema Ahora mismo ¿Por qué? Porque no tengo nada Tengo que eliminar Las cosas Porque esos puntitos de daño Me van a hacer muchísimo daño Y Aunque gase un hechizo De coste 2 Para eso Es muy importante Lo bueno Ya tengo el destello En la mano Con el destello Puedo llegar a eliminar Todo lo que tienen En la mesa En un momento dado Ya que todo Suele ser Desnudiendole Ligeramente Inferior A lo habitual Y eso Es cierto Para pegarme Vale Puede que Le interese Tener los tesoros Para buffar A los bichos Si es que le toca El buffo Pero es que Como es aleatorio No lo llegas a saber Ahora Grea Es la mejor opción Porque con ella Va a quedar Con muchísima vida Y al mismo tiempo Va muy cargada El 3-3 Que el 3-3 Le ha generado Un hechizo en la mano Sí Pero Yo tengo el control En la mesa Ahora mismo Ahora él Es el que está respondiendo A lo que estoy haciendo yo Y de repente Celia Celia Es muy buena opción En este sentido Porque es el mazo De matarte cosas Pues que mejor cosa Que por coste 5 Llenártela Con guardián Etc Yo aquí tuve Un pequeño dilema Juego varios hechizos Y a Owen O directamente Sol negro Se acabó la partida Para él Tiene que volver A llenar la mesa Aun así Preocuparos Cuando se acerque mucho Al 15 Al coste A 15 cosas rotas Porque Eso es muy bueno Para él Yo tengo muchas evoluciones Así que también Tengo que pensar En aprovecharlas Varios Owen Me permitirán Ahora mismo Jugar a la Miriam A Mira Pero por coste 0 ¿Qué haces primero Antes de jugar Cualquier cosa de manaria Si puedes robar Por coste 0? Roba Porque mirad Esta Anne Porque he robado dos veces La tengo ahora a la mano Voy a poder jugarla Antes De Fijaros Era 4 turnos Para poder conseguirla Si no hubiera robado Danza de saqueo Esta carta Sinceramente No me la esperaba Es muy potente Y yo Me sorprendí Cuando me la jugaron Pero Oye Que acabas de ver Que tengo una Una carta de estas De bala de manaria O sea Te voy a pegar Se me quemó una carta Porque tengo la mano llena Pero es que no pasa nada Yo ya tengo La carta que necesito Que es Anne Y estoy con tiempo Tirando cartas de manaria Por lo tanto No me voy a preocupar Por el daño Que va a generar esa carta Voy a pegar Una verdadera aberración Más adelante Esto me molesta bastante Por el tema de que Es muy potente En la mesa Tener todo esto delante En este caso Que podemos hacer Pues Aquí Hay que pensárselo mucho Porque Obviamente Primero la bala de manaria Porque me sobra el manás Para poder desarrollarla de esa manera Y gastar la evolución en Grea Es la mejor opción ¿Por qué? Fijaros ahora Si yo mato A uno de ellos Los cinco daños Van a ir Sí o sí Al otro Si lo juegas Al revés Puede que Se te vayan los daños Al que no quieras O se distribuyan demasiado Y no lo mates Así que Siempre Intentar asegurar Los daños Ahora Es el turno En el cual Yo dije Me va a jugar a Satán No Porque La jugar a la luna Después No puede jugar a Satán En este mismo turno Y Lo que me molesta Es esto Que les ha protegido Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque yo voy a llenar La mesa de guardianes Estamos en turno 9 Siguiente turno Es turno 10 Como no pase a través De todos estos guardianes No puede conmigo Y obviamente Yo voy a tener Todos los guardianes Que pueda Si hubiera tenido Otra ane cargada En lugar de estas miras Hubiera sido El golem Pero No Tengo que segurarme La genkidama Para hacerla a la boca Y como podéis apreciar Ahora mismo No puedo Ni siquiera limpiar Limpia Todo lo que puede Pero Ahí se queda la cosa 6 puntos de vida Yo 14 El genkidama Se acabó El juego Por cosas como esta El mazo está Donde está Porque puede que te estén Haciendo presión durante toda la partida Y obligas a que el rival Te haga presión Pero al final Como se alarga la partida Tú eres el que más fuerte Pega Los únicos mazos Que he visto Que me pueden hacer frente Es el de Brodia De clerical O En dimensional Cuando se protegen Pero todo lo demás O incluso Vira Si te juegan a Vira En vampirico Por eso son los mazos Que se están viendo Aparte de que También tienen opciones De pegar bastante fuerte De ellos Vamos ahora con Ya Lo que sí que estáis buscando Los mazos de Runico Y Los mazos de Runico Que me están jugando Son Otro arquetipo Diferente Creo que el primero Era de Manaria Y ya el segundo Era otra cosa Cuando vi a Mazel El heraldo 0-1 De avatar Dije Este tío me lo como Me da igual Me da igual El que fuerte seas Llevas ese avatar No mereces vivir Esta mano es Muy buena Muy buena Pero No me la he querido jugar Cuando tienes a Anne Y tienes varios hechizos En la mano Pues Puedes intentar decir Me la juego Pero es que iba primero Yendo primero No me la quiero jugar En ese sentido Y Vale Tengo robo Tengo opciones De controlar la mesa Pero Ya está No puedes jugarte nada Owen Aquí podrías pensar Que primero va El misil mágico Pero no Owen Es muy importante Jugarlo cuanto antes Siempre y cuando No tenga nadie Que pueda Movilizar por uno de daño Por asegurarte El robar cuanto antes A alguien que se baja los costes Y en este caso Es Anne Anne aquí me va a dar Toda la vida Por el tema de que Ya la estoy cargando Desde ya Conocimiento de Manaria Y bala de Manaria Controlo la mesa Él ahora mismo Pero yo sigo teniendo Un bicho en la mesa Que ha jugado Varias cosas de Manaria Sí Pero ahora que ya tengo A Anne Me puedo centrar En robar De forma natural Tengo varios instintos En la mano Que pueden asegurarme El control de la mesa Y ¿Qué puedo hacer? Pepearme la cara Y empezar a robar Tiene muchísimo robo Esa carta que ha jugado En la de la lupa A mí no me gusta nada Porque Tiene un coste demasiado elevado Para lo que Te hace en verdad Yo no la metería En ningún mazo Actualmente Tiene un coste Ya os digo Demasiado elevado A lo mejor para mazos En los que va Carga mágica Pues sí Le puedes llegar a ser repartido Porque es otra forma De robo extra Pero ya os digo Yo que a mí Personalmente No me convence Ahora Al evolucionar ese Owen Me ha dado pie A que yo pueda hacer Muchas cosas Porque puedo tirarle La bala Recordad Dejar algo vivo Contra Manaria Es un error Sobre todo Cuando sabes que ya tiene una bala Y empiezo a robar Por eso de mentir Y daños Fijaros que con estos Daño tras daño Pinchito a pinchito Lo que le estoy haciendo daño Y Boom Me ha limpiado la mesa Roba un montón Es un mazo de carga mágica Prácticamente seguro Usa un hechizo De abrazo Un abrazo Para un 1-1 Que estaba casi muerto O sea Está o desesperado Por cargar algo en la mano O no quiere recibir Nada más de daño Tienes que aprovecharte de ello Ahora mismo Ha limpiado toda la mesa Me ha matado un 1-1 Con un abrazo Te voy a presentar Un 2-3 Con guardia Y un 5-5 A ver que hace Obviamente También tiene cartas de Manaria También va a limpiarme la mesa Con esas balas Que sé que tiene Pero tira otro abrazo Para la 5-5 Está robando una brutalidad Fijaros Tiene ya solo 18 cartas En el mazo Y que si me camaran esas Me ha dolido una brutalidad Porque fijaros Tengo que usar primero La La El hechizo este Y eso duele Créeme que duele Tener que jugar Eso sí Y diréis ¿Por qué te buscas al golem? Porque Viendo que es un mazo De cargas mágicas Me espero lo peor ¿Y qué es lo peor Que puede pasar? Que te juegue El golem Que se va cargando Carga mágica Te pega una brutalidad A la cara Él crece Y se cura Si se cura Se aleja De la Genki Dama Esta Así que En ese sentido Hay que tener cuidado Cuando te hacen esas movidas Me ha jugado Sane Yo estoy más cerca En turno 10 Pero aún así Tenemos problemas Este turno tuve que Me profesionarlo bastante Porque primero Gastar coste 0 Para bajar los costes A otras cartas La mano esta Para poder robar Y tirar otra vez Este por coste 0 Y así Por coste 3 Poder tirarme a Anne Y con Anne Ya tengo a la Genki Dama La Genki Dama esta Va a ser muy potente Entonces O tenía el golem Muy extremamente cargado O no se podía salvar Esta de Genki Dama Que ya directamente Yo creo que Le volatilizaba Porque si se curaba No podía limpiar toda la mesa Y yo Podía limpiarme a él Y ahora Si que si Vamos contra el último De los mazos En este Yo estaba Ya os digo Estaba Full focus Porque Llevaba muchas partidas Hoy Hoy he jugado 15 partidas De copa Este era Si no recuerdo mal Era el último intento De hoy Y hoy Ayer Cuando 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 jugué las partidas Ahora Lo miráis El vídeo ya ha subido En el último día De la competición Tengo una mano brutal Después de cambiarla ¿Por qué? Diréis ¿Por qué es brutal? Obviamente Tengo a Owen Tengo A Mira Ya en la mano Y tengo un turno 3 Que también es de Manaria Voy primero Estoy lejos de la evolución Para poder usar bien A Esa Grea Pero el Felicitarme El tema de que tengo a Mira Y que tengo varias Greas Le quita importancia A la Grea En sí misma Porque vas a gastar la evolución En Mira La mire a las veces Ver esas espadas del serafín Me dio la pista de Espadas del serafín Manaria No Eso es carga mágica El otro podía haber tenido Carga mágica Pero también tenía Mucho Mucho Manaria Porque me jugó a la Sane En este caso Yo creo que era Carga mágica Cuando empezó la partida Y en ese sentido es Va a tirar Tiene mucho control de mesa Tiene mucho robo Pero Esta Eleanor Ya es la que me aseguró Que era carga mágica Es muy buena Va a controlar la mesa Porque Sufre muy poco daño Y hace 3 de daño Si o si Si no más Si no la cargas Pero Obviamente Me facilita las cosas Porque me da un target Esta Demanaria Me ayudó Una brutalidad ¿Por qué? Porque ya tenía El daño Y la bala mágica Me va a permitir Atacarle Directamente Y ya Mira Fijaros el coste que tiene Tiene coste 2 Por lo tanto Jugando dos cosas Demanaria Ya voy a poder jugarla Por coste 0 Ha tirado un Destec estelar Solamente por Crear cargas mágicas Y por no quemarse Eso que significa Es que tiene Una carta de robo De estas Como la que tengo yo La mano del destino Que te roba dos cartas Por lo tanto Tienes que tener más huecos Al comenzar el turno Y Sobre todo El tema de que Tiene algo que quiere cargar Si o si Defensa de manaria La ráfaga Que pega una brutalidad Para lo que era Y el destructor de llamas El haber evolucionado al golem A ver Es buena opción Pero es que lo dejas Super blando Para que le pegue Es una bala de manaria Y obviamente Ahí hay un golem El golem No lo voy a matar Por combate Voy a matarlo Directamente por un abrazo Venga Ven para acá Y tengo otra mira Y tengo la otra evolución Que me la he guardado Muchísimo Para este momento Rayo Ya sabíamos Que era un mazo De carga mágica Por el golem Por el golem No se como se llama Ahora mismo No se que Es un alma Incandescente Jugarme a esto Y Eleanor Es que es completamente eso ¿Qué puedo hacer yo? Pues llenar la mesa De combatientes Y Tengo un abrazo De coste cero O se come el abrazo O se come Una Ráfaga de viento Las ráfagas de viento Aquí eran Muy pequeñas Vamos a pausar Las ráfagas de viento Eran Pequeñas Para poder matarlo Íntegramente Sin que sufriera daño Ya estaba herido Pero es que Tengo que guardármelas Por si me juega más De esos golems Aun así El abrazo Era una opción muy buena Porque estas van a seguir creciendo El abrazo no Y no tiene nada indestructible Sigue haciendo las cargas Y me tiene un verdicto Que Ole 4 2 Te cura Pero Ya está Necesitaba curarse Muchísimo Por eso el golem No me gusta Porque el golem No te asegura La curación No te asegura El daño Hay veces en las que he necesitado Curarme yo Y en lugar de curarme Le he pegado a la cara Y a lo mejor No podía matarle Con ese daño Que quería matarle Y me curaba una brutalidad O directamente el golem Se volvía un 7-7 Y es de Acabo de perder 6 puntos Para que tú te vuelvas un 7-7 Cuando el tío delante A lo mejor es un dracónico Y te tira un date después Pues no Por eso he preferido más Ir hacia la manaria Y mira tú por donde Manaria ahora mismo Es bastante más viable Al enfrentarte a varios mazos En ese sentido El mazo de cargas mágicas Es viable Está bien Pero a mí precisamente No me gusta Y aparte es mucho más caro De fabricarte Porque tienes que tener A los rayos Tienes que llegar a cargar Que te toque el rayo En el momento apropiado Cuando te toca rayo Eleanor pierde toda La funcionalidad Porque solo mete cargas mágicas Si la carga Si la carta que viene No tiene cargas mágicas O es inferior a 3 Etcétera Etcétera Este es un Un run Que habéis visto Que es muy Viable Para vosotros Es un mazo muy barato Lo podéis fabricar Con 10.000 viales Y yo os digo Es uno de los tres mazos Con los que voy a ir Al campeonato Así que Deseadme suerte Que me vaya bien Y Si el domingo Paso a la segunda ronda Me veréis en el streaming oficial De C Games Así que Esperemos que aparezca yo ahí Mi careto Y ganar unos monis Que Al canal le viene bien Al Google Grade Que el micrófono Como vosotros lo sabéis Es bastante malete Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Me encanta Como está creciendo el canal Poquito a poco Mira Ya estamos casi cerca Estamos casi al lado De los 500 Quién lo iba a decir Cuando Hace un Cosa de un año Éramos 53 Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Que va a ser un vídeo Hablando de las modificaciones Que va a haber En el parche De la semana que viene Y Son bastante Brutillas Para algunos Y para otros Bueno Es algo que era lógico Y tenía que pasar Hasta el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Hasta luego Gracias.